Hoy es viernes 19 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Hoy en horas de la tarde finaliza la audiencia de medidas de aseguramiento contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, dos exsecretarios y dos contratistas, por supuestos actos de corrupción en la ejecución de un contrato. Su señoría, le solicito, le ruego en nombre de mis hijos que ayer me visitaron y de lejos trayéndome la comida. Lloré viéndolos. Lloré viéndolos. En estas circunstancias, su señoría. Para poder dar la felicitación a mi madre me autorizaron una videollamada. Pero aquí estoy porque me enseñó a poner la cara. Mi padre me enseñó a poner la cara. La Fiscalía General de la Nación pidió prisión domiciliaria para los procesados. Un nuevo golpe asestaron las autoridades al Clan del Golfo en el departamento del Cesar tras la captura del sicario Alias 30, quien además sostenía una relación con Orellano Marchanz, sicaria acusada de cuatro homicidios en Valledupar. Se trata de William de Jesús Hernández Samper. Taxistas en Valledupar le dicen no más a la mafia de los sellos, argumentando que porteros de los conjuntos cerrados y hoteles de la capital del Cesar les cobran una tarifa por pasajeros que solicitan el servicio desde dichos lugares. ¿Qué está pasando? Que si un vigilante o un recepcionista llama a X, a X, ojo, a X empresa que no es empresa, es algo, digamos, lo que es ilegal. Entonces el taxista automáticamente antes de tomar el servicio debe de darle mil pesos o dos mil pesos si es aeropuerto a estos servidores de estas porterías y de estos hoteles. Hoy a las tres de la tarde se realizará un plantón contra la empresa Afinia. El motivo son las altas tarifas en el recibo de energía, en el que además se cobra el aseo y el alumbrado público a un elevado costo. Todos aquí en esta esquina vamos a convocar a la gente para que no pague más esos recibos hasta que venga el gobierno nacional y solucione de forma general ya esta problemática que nos tiene cansados a los vallenatos. Padres de una bebé recién nacida manifiestan que en la clínica Santa María del Caribe en Valledupar le entregaron a su hija muerta en un balde de pintura. Nosotros fuimos el día lunes, no la atendieron, la atendieron fue el martes en la mañana, no le hicieron cesárea, parió normal, tuvo parto normal, tuvo la bebé, estaba viva la bebé. Ellos se las llevan cuando como a la media hora se las traen, no, que la niña falleció. Estaba la mujer, habían otros pacientes ahí en el pasillo que ninguno sabía que había en el balde metido. Solamente en el pequeño, donde está la placenta es que se saben que ahí está la placenta, pero en el balde no sabía que estaba metido, estaba la niña metida ahí. Tras presentar quebrantos de salud, falleció en las últimas horas Camilo Lacutir Dangón, uno de los fundadores de la empresa vallenata Colesar y además reconocido ganadero de la ciudad. Lacutir Dangón era padre del diputado Camilo Lacutir. Se volteó la arepa con Serenata Vallenata, el alcalde de Medellín, el cantante Poncho Zuleta, se abre camino para buscarle a bala a Claudia Margarita Zuleta en Colombia Humana. Se acabó la baila, se acabó la baila. Y así yo te la, el chimarillo, tanto en donde sienta, la mujer. Dormí con tu mujer, eso no puede ser, dime que no es verdad. Estos no son unos invitados, estos son unos invitadasos, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, aquí estamos precisamente estrenando canción, Jorge. Sí señor, este, llamo a la autoridad de nuestro gran maestro Iván Calderón, la canción se llama Dormí con tu mujer, está dura. Y yo sé que fue un error, mucho más que un error, perdiste mi amistad. Vaya.